Rocío Carrasco se plantea demandar a Raquel Mosquera. La hija de Pedro Carrasco podría no estar muy contenta con las declaraciones de la peluquera en una de sus intervenciones en Sábado Dilax. Raquel Mosquera está siendo la gran revelación de Supervivientes 2018, siendo una de las más queridas por el público. La peluquera está haciendo un concurso impecable, mostrándose muy sincera. Sin evitar el conflicto innecesario, pero plantando cara cuando tiene que hacerlo. Además, en los últimos días hemos visto cómo mantiene una relación mucho más cercana con Sofía Suescún. Otra de las grandes favoritas del concurso. Pero, aunque Mosquera sea una firme candidata a conseguir llegar a la final, lo cierto es que en España las cosas no van tan bien como a ella le gustaría. Según contó la periodista Paloma García Pelayo en el programa de Ana Rosa, Rocío Carrasco, hija del que fuera marido de Mosquera. Por las declaraciones que hizo en Sábado Dilax hace ya unos meses sobre la actitud que tuvo Carrasco con su padre en sus últimos días, las declaraciones que ha hecho Raquel. Sobre todo en este último año contra Rocío Carrasco, probablemente cuando salga tendrán una respuesta legal y haya demanda, anunciaba la periodista en el programa matinal de Telecinco. García Pelayo también aprovechó para refrescar aquellas declaraciones que le podrían costar un disgusto a la mosquera, que relató la mala relación que Carrasco con su padre y el rechazo de ésta. Además de afirmar que habría tenido mucho que ver en el infarto que terminó con la vida del exmarido de Rocío Jurado. Unas declaraciones que, sin duda, habrían dolido mucho a Rocío Carrasco, la que, en estos momentos, podría estar planteándose poner una demanda a la que fue la pareja de su padre hasta sus últimos días. También la denunciará su socia. Pero ésta no sería la única demanda a la que tendrá que hacer frente la peluquera. Sino que también se enfrenta a la reclamación de más de 20.000 euros que le puso Ángela Beck, con la que tenía una empresa de extensiones de pestañas. Beck asegura estar en bancarrota por culpa de la mala gestión de mosquera. De hecho, había un juicio previsto para el próximo 21 de mayo. Pero la peluquera no tendrá que abandonar el real a ti como si tuvo que hacer su compañera, la modelo María Jesús Ruiz. Gracias por ver el video.